Los trabajos del Plan Dominicana Limpia dieron inicio en el día de hoy en el municipio Tamboril y también en Jarabacoa con un acto encabezado por diversas autoridades municipales, nacionales y empresariales. José Adriano Rodríguez con el reporte desde allá. Durante la bendición del acto, el padre José Olivo de la parroquia de Monteadentro mostró preocupación por la humareda y el incendio provocado en el vertedero de Rafei. Con relación al tema, Domingo Contreras, director de programas especiales de la presidencia, resaltó que están evaluando la situación para buscarle una solución definitiva. Pero desperté del sueño y adivinen qué, el vertedero. Era el tremendo humo, expansivo, pero de una manera desaborada, horácica, que estaba totalmente activa en esa hora. Ha creado una comisión que en 90 días debe proponerle una solución para ayudar a, por ejemplo, hacer la remediación ambiental que este vertedero requiere y devolverle la condición de vertedero, porque en este momento Rafei es un botadero de basura a cielo abierto. En el programa auspiciado por la Cibercería Nacional Dominicana firmaron la carta de compromiso por un municipio y una república dominicana limpia y saludable. Que pretende elevar la calidad de vida de todos los dominicanos mediante la implantación de un sistema de gestión integral de los residuos sólidos. Pues para Angiolino le creó un impacto favorable porque el problema que era ver solos y de tamborín se convirtió en un problema nacional. Y no tengo la duda, Angiolino, de que el problema tuyo después de la circunvalación y que todo el mundo empezó a ver las dificultades de Tampurín. Para afrontar los retos de manera responsable que significan el destino de los residuos sólidos en nuestro país. Entre las acciones a las que se comprometen los ayuntamientos están a hacer fomentar un cambio positivo en los hábitos y prácticas en torno a la gestión de los residuos sólidos, entre otros. Y yo he llamado a los diferentes partidos políticos a reuniones, he consensuado con los concejales, he llamado a los diferentes empresarios del municipio porque tenemos que hacer una revolución de orientación. Van a haber promotores que van a ir casa por casa a educar. Ya en educación el presidente ha dicho que se coloque en todos los centros educativos, se coloquen puntos limpios. Luego del encuentro realizado en el ayuntamiento local, el alcalde recibió un kit de herramientas de limpieza que contiene motosierra, desbrozadora, motobomba, cortacestos, cortagrama, entre otros utensilios. Desde Tamboril, José Adriano Rodríguez, NCDN.